Hola a todos, corría el año 2007 cuando la revista El Jueves tuvo que corregir su portada y poner una portada mucho más acorde a la realidad. La historia de Felipe es la de un zángano confundido por una flor. Ofris lutea se llama. Es una pequeña orquídea abundante en los campos del sur de España que tiene la peculiaridad de que se confunde con una abeja. Tanto que inducen a error a los zánganos que inútilmente montan sobre ella para tratar de fecundarla. La orquídea al reino vegetal es lo que el ser humano al reino animal. Plantas muy desarrolladas, tanto que las ofris toman la forma y la apariencia de hembras para que los machos de los insectos en celo, en este caso las abejas, traten de fecundarla. Y de este modo, yendo de una ofris en otra ofris, van haciendo el transporte de polen que las polinizará. Es lo que sucedió al príncipe Felipe. No se enamoró de una princesa, sino de una ofris lutea. Bien, antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ah, y una cosa, que no se me olvide. Dejarnos un comentario con vuestra opinión.